Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la ciudad de Muanda. Que se ven de aquí, que se ven de aquí, que se ven de aquí, en plazón, que se ven de aquí. Si se ven de aquí, se vio y se muestre en Muanda. ¡Gracias! 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 ¡Wow, Inside! ¡Gracias! ¡Gracias! TA ME FAUCANDRE ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y de los autóctones de nuestro territorio del mundo. En todo caso, es un mensaje que puedo también lanzar. Porque lo que ha hecho el retardo de la espiritualidad tradicional africana, es más que la haza, la traición. Así que queremos que nos podamos reunir, como era el mensaje de nuestro profeta Kimbango, que decía que la quatrera la generación es la generación de la promesa. Nos debemos ser entre los personas que van a materializar la promesa o la propiedad de Fumu Kimbango. Así que somos muy muy contentos. A la Ngunza, nos debemos unir. Es un poco importante. Música 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 Música